El equipo varonil de la división A, Bastardos, fueron los ganadores de la copa del torneo hockey sobre ruedas sin drogas, luego de derrotar a sus rivales en la gran final celebrada por la noche en la pista 2 de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte. Momentos de tensión y emoción fue lo que se vivió durante los juegos que se disputaron, cada equipo en busca de un lugar, siendo Bastardos los campeones, dejando el segundo lugar a Cuervos correspondiendo el tercer puesto al conjunto de Mireyes y el cuarto lugar al cuadro de Wilcochis. En tanto, en la rama femenil, categoría División B, las chicas de Killer Queens se agenciaron en el primer lugar, mientras que Arpías quedaron en segundo puesto, Cherry Boom obtuvo el tercer puesto quedando Brujas en cuarto lugar. El hockey, siendo un deporte que se practica desde hace muchos años, en la ciudad no es del tanto conocido, por lo que como bien lo dio a conocer el club, es que la práctica siga creciendo, además de llevar el mensaje sin drogas y alejar a los jóvenes de los vicios. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Maricarmen Vázquez. Así como dolió la derrota abultada ante la América, también fue contra Morelia, en un partido donde Chiapas Jaguar tuvo la oportunidad de conseguir su primera victoria en calidad de visitante, pero sus errores provocaron una derrota más. Ahora le darán vuelta a la página y tendrá que pensar en Puebla, siguiente rival en casa. En el Víctor Manuel Reina, los felinos pueden presumir que no pierden en un año, y en el presente torneo las victorias se han dejado ver en el soque. Sin embargo, en calidad de visitante, la historia cambia y hasta el momento, los felinos no tienen sumados ni un punto, algo que sin duda ocupa al técnico, quien tendrá que encontrar el modo de hacerlo. A pesar de que iniciarán la semana con la derrota del pasado viernes, el saber que en casa no han perdido motiva a los jugadores para recibir el sábado al conjunto de Puebla, rival que sin duda será complicado porque pelea jornada a jornada el tema del descenso. Otro ingrediente que se deja ver es la cercanía fraternal que hay entre los dueños de los equipos. Por un lado, Jesús López Chargoy, presidente de la franja, mientras que Carlos López Chargoy, dirigente de Chiapas Jaguar, ambos hermanos tienen claro que conseguir los tres puntos es el objetivo cada semana. Pero hay un ingrediente más en este partido, ya que al Puebla lo dirige en estos momentos, José Guadalupe Cruz, un entrenador que sin duda es conocido y parte de la historia del equipo de Chiapas, al ser el primer entrenador en dirigir una Copa Libertadores y además llevarlo hasta la ronda de cuartos de final. Para Noticias del Momento de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. El cuadro deportivo Brasil cumplió los pronósticos y se colocó en instancias de semifinales del campeonato de la Liga Municipal de Fútbol Rápido Bonampac, al derrotar por marcador de 5 goles a 2 al conjunto de Cobras UFC en el Parque del Oriente ese domingo por la mañana. El juego comenzó con opciones para ambos. Cobras un poco más cauto esperando al rival, mientras que Brasil se fue con todo al ataque para marcar lo más pronto posible. Fabio Ruiz Vázquez fue la figura del mismo al marcar en tres ocasiones, además de Daniel Penagos y Julio Penagos, para cerrar la cuenta. Por parte de Cobras, vaya que ofrecieron resistencia. Marcaron en dos ocasiones por medio de Ricardo Espinosa y Alfredo Barrientos, pero no le alcanzó para poner en aprietos al rival en turno que, dicho sea de paso, se volvió a colocar en semifinales por cuarto torneo en fila, con lo que se mete entre los mejores. Deportivo Brasil viene de coronarse campeón de Copa al vencer a Universidad del Sur y ahora se clasifica a semifinales en donde podría verse las caras con rivales muy complicados. Para TV Deportes, el cuarto poder informó Daniel Monterrosa. Nuevamente un lleno se dejó ver en el centro de espectáculos La Malquerida para presenciar la función de lucha libre que Promociones Internacionales del Sureste llevó y donde Mursi Jr. 2 logró retener el título ante un rudo como Tribal, que en todo momento buscó intimidar al técnico, pero la experiencia se quedó con la victoria. Parecía que Tribal podría lograr la victoria en casa con el apoyo de su gente, su afición y familia, una oportunidad que pocas veces logra tener un luchador de comitán, pero que a lo largo de las tres caídas, la lona recorrida de Mursi pesó más aún con la derrota. La experiencia adquirida es mayor para una posible lucha de revancha. Mientras que en la lucha semifinal, un consentido de comitán hizo acto de presencia. Shendor subió al encordado en compañía de dos exóticos, Lluvia de Estrellas y Lamonce, para vencer a los rudos Draken, Arael y Rey Violencia, una batalla que se definió hasta la tercera caída. En la segunda lucha se presentó una nueva agrupación que quiere venir a escribir su propia historia y que lleva por nombre Inmortal Family, integrada por Sombra Maligna de San Cristóbal de las Casas y estigma de comitán, quienes se ganaron el repudio de la gente al derrotar nuevamente a Electro Boy y Ángel Caído. Para Noticias del Momento de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. La escuadra chapaneca de Taekwondo impone condiciones de competencia y dominó el regional del sureste en la modalidad de combate libre dentro de la categoría infantil menor y mayor de la rama varonil y femenil que se realizó este sábado 28 de febrero en las instalaciones del Palacio de los Deportes pertenecientes al Indetap en Villahermosa, Tabasco. Para la segunda ronda de competencias de este sábado que se dio por la tarde-noche ante la presencia de los mejores atletas de los estados de la región como Capeche, Quintana Roo, Yucatán y el anfitrión Tabasco, el seleccionado de Chiapas se presentó para estas contiendas en la categoría infantil con un total de 40 atletas, de los cuales 30 se adjudicaron el pase a la fase nacional de la Olimpiada Juvenil 2015 en Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con los lineamientos técnicos de competencia que emite la Federación Mexicana de Taekwondo y avalado por la CONADE, pasan a la final los dos primeros lugares de cada categoría rama. Al término de las competencias, el titular del Instituto del Deporte, Carlos Luis Takut Nasur acompañado de sus directivos y organizadores, permitió a los ganadores de los tres primeros lugares donde destacaron en su mayoría taekwondovinés chiapanecos. Al finalizar las competencias selectivas regionales, el equipo que integre al seleccionado chiapaneco se estará preparando para tomar parte de la etapa nacional de Olimpiada Juvenil 2015 participando en el Óper Internacional de Aguascalientes. Asimismo, una preparación en la ceremonia 3-2, una premiación en el ceremonial Otomí en el Estado de México en Semana Santa. Para TV Deportes del Cuarto Poder informó Daniel Monterrosa. Se jugó una fecha más del torneo de Copa de la Liga de Fútbol Soccer Veteranos Tuxtla en donde el conjunto de Jaguares derrotó por marcador de 2-1 a sus similares de Bachilleres en duelo celebrado este domingo en el Parque Recreativo Cañahueca. De inmediato, ambos equipos buscaron opciones y aunque con una alineación de nueve jugadores en el terreno de juego, Bachilleres abrió el marcador al minuto 25 por conducto de Neptalí Rodríguez que hizo un disparo desde la media cancha. Luego de esto, Jaguares que no dejaría ir los puntos recuperó el balón rápidamente. Joel Jiménez recibió un pase estando en el área chica y sin más, sorprendió al arquero rival con una anotación, con lo cual puso el cotejo 1-1, yéndose hacia el descanso. Faltando pocos minutos para finalizar el juego, Bachilleres continuó con su gran juego colectivo, tratando de buscar el desempate para después irse a penales. Pero eso no sucedió, el desempate llegó por parte de Juan Díaz, pero a favor de Jaguares, por lo que son ellos quienes se llevan los tres puntos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Maricarme Gutiérrez.